Y mire, cambiando de tema, dicen que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Por ello, hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, les mandó un mensaje a quienes quieren aprovechar la crisis por la pandemia para sus aspiraciones políticas. Ya vendrán los tiempos electorales y los temas electorales y el gobierno garantizará todas las libertades de expresión, todo. Pero hoy les pido que no se cuelguen de estos hechos complicados, difíciles que estamos enfrentando. A partidos, a personajes, a dirigentes, a aspirantes que quieren sacar raja, raja política de este momento. Allá andan en Twitter con un nombre y apellido.